Ya estamos con Juan Pablo Esgavetti, Secretario de Obra Pública, y Alejandro Juárez, Secretario de Planificación. Bueno, por un lado, la idea de ustedes poder venir a hacer algunas aclaraciones por lo dicho del Concejal Fernández, digo, en algunos temas que, bueno, fueron varios los que tocó, ¿sí? Sí, ante todo, buenas noches a vos y a toda la audiencia, y bueno, agradecer la oportunidad de poder dar nuestro punto de vista sobre algunas opiniones partidas en un programa en donde estuvo presente el Concejal Fernández, ¿no? Creemos que en muchos de los casos ha faltado a la verdad, que no sabemos cuál es el sentido, porque han sido hechos que están totalmente documentados y él los ha tomado con una óptica esquiva a la realidad. Desde el municipio queríamos aclarar estos temas, yo puntualmente quería demitificar un mito que él mantiene de que en oportunidades de que quien habla y otros funcionarios que hoy estamos en el Ejecutivo, éramos ediles, impedimos que Vicuña Magana tenga acceso a un subsidio de parte de provincia y nación en ese momento. En el mes de junio del año 2007, después de hacer las averiguaciones correspondientes, sin haber tenido el monto, nunca supimos el monto ni conocimos el proyecto, porque hoy, después de haber estado en el gobierno nosotros todos estos años, no hemos podido saber dónde iba a ir, por ejemplo, la planta de tratamiento de deseos cloacales, por lo tanto, el proyecto carecía de eso. Pero no obstante ello, nosotros, vía la ordenanza 816 del año 2007, autorizamos al Departamento Ejecutivo Municipal a que gestione el otorgamiento del subsidio y que comenzase a trabajar en eso. Hecho que cuando el Intendente Laborde asume, nosotros viajamos a Córdoba, por aquel momento la Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento, la DIPAS, hoy Subsecretaria de Recursos Hídricos, en donde encontramos el expediente que la última foja que tenía era una carta de documento que se le había cursado al municipio de Vicuña Magana, intimándolo a que complete el expediente, hecho que no se había cumplido. Yo creo que con esto lo tenemos por dado, lo entendemos terminado, algo que le habla, ya habla de que Magana se perdió. Bueno, nosotros lo autorizamos el Ejecutivo, nunca supimos el proyecto, nunca supimos el monto, por lo tanto, la ordenanza es lo mismo, nosotros la sancionamos, o sea que eso queremos dejarlo muy claro, en la pantalla se está viendo una copia de lo que estoy diciendo, de la ordenanza 816-2007, está publicada, está en los boletines, por lo tanto, lo que dice Fernández es una gran falacia, y creo que en el fondo se termina creyendo su propia mentira, si no, no la puede repetir, como lo ha dicho el Consejo Liberante, los medios, en tantos lugares donde lo ha dicho. Es un tema que quería aclarar, simplemente porque me parece que no se puede bastardear con ese tema, ya hasta el cansancio, y se va a ir con los otros temas, también me entiendo, como lo hizo descaradamente en la presentación anterior, que tuve la oportunidad de estar acá, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto con la provincia, para hacer una serie de obras en la planta de tratamiento, y el título que le dio la provincia a la licitación es readecuación de la planta de tratamiento de Vicuña Máquina. Él dijo acá de que la planta no funcionaba, que nunca funcionó, que por eso ahora se debería estar invirtiendo en un fondo, cosas que desconocen la realidad, o lo hacen malintencionadamente. El proyecto con el que la provincia se llama licitación, que fue adjudicada la firma Marinelli en una licitación pública, fue ejecutada acá en Vicuña Máquina, por quien es el proyectista, el ingeniero Javier Volati, que creo que es una persona que merece el mayor de los respetos, técnicamente, porque es quien ha hecho el proyecto de agua, y también el de Cloaca, y hasta la fecha no tenemos un solo problema en ninguno de los dos sistemas. ¿Qué se va a hacer en la planta de tratamiento? Se van a terminar dos lagunas que estaban pendientes de terminación, se van a revestir, se van a incorporar dos nuevas lagunas que esas sí no estaban en el proyecto. Eso es la posibilidad de acabar con un viejo problema de muy muchos años, que es el vertido de los líquidos de los camiones atmosféricos en la vera de la X-Ruta 7. Eso ahora lo vamos a descargar vía un sistema de lagunas en la planta para que se trate y no contaminar más el medio ambiente y no tener ningún tipo de problema. También se prevé la construcción que en el proyecto original venía de un conducto de 2.000 metros para volcar los excedentes al arroyo de la X-Ruta 7. Y en esto, el proyecto que Bola te había elaborado y analizado el agua que sale de la última laguna no necesitaba cloración. Pero no obstante, yo la provincia en este proyecto nos solicitó que preveyéramos la posibilidad de incorporar una laguna de cloración que se llama que una laguna especial donde el agua permanece un tiempo. Es como si fuera una espiral donde el agua va circulando y tiene un tiempo de hacer ese circuito donde se le aplica cloro y allí va a ir al arroyo de la X-Ruta 7. sin ningún tipo de contaminación. Eso es lo que básicamente se va a hacer en lo que se llama readecuación de la planta. Incluye el perímetro de un cerco del tipo olímpico para evitar problemas de seguridad y también se termina la estación de bombeo número 1 que es la que va en la esquina de la calle Mistral y Sendoya. De esa manera nos va a permitir utilizar toda la red que ha hecho por administración el municipio desde la calle Manselle hasta la calle Sendoya. Esto queríamos aclararlo de que el municipio ha tomado esta decisión de solicitar este tipo de apoyo financiero tanto provincia como nación que después Juan Pablo va a explicar lo de hábitat teniendo en cuenta que nosotros el proyecto lo presentamos en el año 2009 con un costo de 15 millones de pesos la obra total para Vicuña Máquina Cloacas. Se dictó la ordenanza de contribución por mejora en el año 2012 y ya la obra en ese momento ascendía a 28 millones de pesos. En la actualidad la obra está evaluada en 130 millones de pesos. Tenemos que tener en cuenta que hay un montón de gente que solidariamente apoyó y nos permitió que con los 500 conectados que hoy tenemos el sistema pueda estar funcionando porque la obra de infraestructura se hizo las lagunas la planta de tratamiento las estaciones de bombeo todo eso se pudo realizar dado a que hubo muchos vecinos que solidariamente hicieron un aporte y pagaron su conexión. También queremos decir que esos 28 millones de origen que tenía el municipio el municipio tiene una deuda de los frantistas de 15 millones de pesos o sea hay frantistas que no le han aportado al municipio por un monto de 15 millones de pesos. El municipio a la fecha del año 2012 la fecha ha actualizado el 65% el monto de la obra si hoy el municipio a esos vecinos que no nos han pagado la obra tuviéramos tenemos que actualizarle el 400% que aumentó la obra y seguramente tendríamos 60 millones de pesos para cobrar. Lo que busca el municipio a través de estas gestiones con provincia y nación es tratar de buscar que al vecino le siga saliendo lo mismo la obra y poder culminar la obra en un corto plazo que nosotros estimamos que antes que finalice el mandato de la borde va a estar ejecutado el 100% de la obra esto es lo que queremos decir con todas las letras porque se ha gestionado se ha trabajado fustiga maliciosamente al intendente de la borde quien no es un habitué de venir a los medios de exponerse es un perfil muy bajo pero las horas que le ha dedicado a la gestión su vehículo el tiempo que hemos puesto que hemos viajado lo he podido acompañar en muchas oportunidades es incansable el trabajo que se ha hecho y hoy están dando algunos resultados y lo estamos viendo y todo lo que se ha hecho se ha hecho en un grado de seriedad que hoy lo estamos pudiendo recoger creo de que no es justo la forma que Fernández se refirió al intendente de la borde me parece que debe haber un grado de respeto porque es la máxima autoridad política del pueblo él hace política y debe también en algún momento lo ha dicho acá que requiere respeto de la manera que él se maneja raramente cosechar el respeto bien Juan P bueno particularmente lo que quería sumarle a lo que Alejandro hablaba respecto a la actualización de las cuotas de lo que hoy tendría que costar la cuota mensual que se va pagando mes a mes para la cloaca obviamente que este gobierno ha tomado la postura digamos de bueno de no trasladarle esa actualización completa al vecino que el vecino siga pagando una cuota baja y por medio de las gestiones que se han realizado se han obtenido subsidios importantes a nivel nacional como provincial como en este caso y como en el de hábitat a nivel nacional que todo este aumento del 400% no lo va a terminar pagando el vecino se lo va a terminar aportando el municipio a través de esas gestiones por lo cual los vecinos van a seguir pagando un costo mucho más bajo que el real que es la que lo debería ser la cuota entonces en definitiva todo esto no es como planteaba por ahí el consejero Fernández que hay que doblar la plata a los vecinos sino que el municipio en esta problemática de los aumentos que hemos tenido durante todos estos años no trasladarle ese aumento al vecino sino que dejarlo cubierto con los subsidios que se han ido consiguiendo en definitiva eso es lo importante de no seguir cargándole de cuotas caras a los vecinos sobre todo por esta obra de cloaca más que ahora se van a venir nuevas obras como las de hábitat y en un futuro cercano el año que viene vamos a entrar a pensar ya en alguna obra de infraestructura de gas como para el 2019 18 y 19 podemos estar con este tipo de obra por lo cual a los vecinos se les va a hacer cuota de la cloaca cuota del gas cuota de lo mejor de infraestructuras de pavimento por lo cual tenemos que tratar de que el vecino pueda afrontar estos gastos así que bueno es simplemente para redondear eso con respecto a la cloaca justamente el proyecto de hábitat que también se tocó cuando estuvo el concejal realmente eso se viene gestionando desde el año pasado ya llegamos más de un año de gestión sobre este proyecto no son muchos los municipios que han podido finalizar y llevar a cabo este proyecto no es menor la verdad que realmente da risa muchas veces los dichos que por ahí dice el doctor respecto a que el municipio va a tener que dejar entiéndase en coimas a la nación de 30 millones que eso no sé realmente dónde lo saque o cómo inventa y tira cosas a la sociedad realmente es increíble las cosas que se le ocurren y que tira públicamente el proyecto para comunicarle a la gente se hizo 100% en mi cuña más aquena desde el área técnica de la municipalidad que es obra pública y obra privada contamos en la actualidad contamos con tres profesionales dentro del municipio que estuvimos trabajando en este proyecto y a la vez con la colaboración toda la parte del proyecto de cloaca que es el mismo proyecto de la cloaca mismo sino que está recortado para el sector del barrio sur y el sector del barrio San Vicente así que todas esas cosas que Daniel había andado pregonando que este proyecto lo habíamos hecho hacer en Buenos Aires por lo cual tenemos que dejar un retorno y demás son todos inventos del doctor que carecen de toda la seriedad así que bueno yo no sé si bueno justamente podemos ver imágenes ahí que van pasando sobre detalles de ahí vemos del pavimento que están los perfiles los anchos de las calles también están el tema de los croncunetas cloaca y las plazas todo ha sido trabajado diseñado en Maquena y ha sido gestionado en Buenos Aires todo este plazo llevó un año de gestión para conseguir esto no son cosas que se consigue un día para el otro muchas veces la gente dice ah pero hay que salir a golpear puertas no es tan sencillo y es como un dicho eso digamos porque si no hay que saber dónde gestionar quién es el contacto adecuado para que eso prospere y demás y esta realidad está a la vista que no son que son muy pocos los municipios en la provincia de Córdoba que han podido concretar este proyecto y eso se debe a la influencia política justamente del intendente y de arduas gestiones que se han ido haciendo y con material competente que se ha presentado así que creo que en eso tenemos que estar orgullosos todos los maquianenses porque hoy por hoy podemos estar como quien dice a la vanguardia de lo que refiere y poder tener un futuro venidero muy bueno Juanvi se me ocurre una pregunta sobre la cuestión porque ya estamos casi en los 15 minutos y no voy a tener más tiempo tengo que hacer la pausa pero quiero preguntar esto todas estas cuestiones como para que yo se lo dije lo mismo a Fernández no se lo dije en cámara se lo dije después que no se vuelvan a completar lo que fue alguna vez hace años Juárez Bruno Bruno Juárez porque no dirimir netamente en el consejo digo no es decir me refiero a esto a ver ustedes que tienen todo esto está planificado está documentado acercarse al consejo tanto sea el oficialismo que obviamente lo debe saber por ser oficialista y también la oposición que conozca estos planos que como usted dice por ahí Fernández carece de conocimiento pasar un informe al consejo digo no mira Roque esto va al consejo liberante pero no alcanza para Fernández porque casos días anteriores dijo en la presentación que el convenio por una pala que hemos logrado que la nación contribuya con el financiamiento para una pala cargadora una mini cargadora que se puede desplazar es muy versátil por las heredas una máquina que vale aproximadamente 700 mil pesos el convenio que nosotros mandamos para que se apruebe en el consejo liberante es el convenio que firmó el intendente con la nación no alcanza para Fernández este es el convenio donde se presentó todo obviamente están las boletas pero forma todo ahora la aprobación era del convenio que firmó no obstante eso le vamos a hacer llegar todo porque todo está y tiró un manto de sospechas que no es transparente que todo esto dijo de que en el proyecto de hábitat que se prevé ahí un canal de desagües que ya estaba hecho y es el canal de la calle Pueyrredón en el barrio de San Vicente el que se va a revestir y se va a hacer para que los vecinos no tengan problemas entonces yo creo que realmente muy poco serio lo que dice yo no digo Roque instalar un conflicto que se instaló políticamente que quizás yo no sé si yo tuve la razón o no la tuve el tiempo será el mejor testigo pero yo si planteé los hechos y cuando tuve una sospecha fui a donde había que ir que era hacer la denuncia en una comisaría o en un juzgado eso es lo que corresponde cuando alguien habla mal de otro es lo que yo hice y si tuve equivocado el tiempo será el testigo pero en lo de Fernández creo que lo hace con muy mala intención y yo para cerrar y nunca más me voy a referir a este tema en especial contestándole a Daniel Fernández quiero cerrar parafraseando a alguien que se nos fue y que era un grande que era el negro Fontana Rosa en el congreso de la lengua hispana que se desarrolló en Rosario él le planteaba a la gente de la Real Academia que había palabras que son irreemplazables para definir algo yo creo que lo que dijo Fontana Rosa en ese momento tiene razón yo creo que Fernández es un pelotudo y habla pelotudo hay que decirlo así para que la gente lo entienda lo dijo Fontana Rosa no son palabras mías creo que era un sabio de la letra y yo creo que de esa manera lo puedo definir porque no tiene no le entendí cuál es el sentido real de todo lo que dijo en el último programa mentira tras mentira una persona que exige respeto que pide respeto de la política no sé cuál es la óptica que tiene yo con esto sobre él no me voy a pedir nunca más no le voy a dar identidad ni me interese polimicía comprando digo yo creo que la sociedad la comunidad debe querer entender todos los proyectos desde lo que presenta el oficialismo de lo que presenta la oposición por eso oposición con su disidencia seguramente pero como para que sea un poco más claro esto llega pero sería bueno también que por ahí el ejecutivo todo se acerque digo yo no sé a lo mejor lo han hecho no no lo hacemos de hecho cada vez que es solicitado un miembro el ejecutivo está presente y se evacúan las dudas ahí le hemos entregado el proyecto de hábitat completo que es un proyecto voluminoso a los concejales para que lleven no tenemos nada que contra y al contrario se está trabajando hemos cerrado con un proyecto de cámaras de seguridad estamos consiguiendo apoyo tanto de la provincia como de la nación por el buen diálogo la buena forma que ha tenido esta gestión de articulación con nación y provincia entonces no entiendo cuál es el objetivo sinceramente que debe existir la oposición seguramente que debe tener la mía pero también en un grado de seriedad no hay responsablemente creo que debe tener problemas internos que lo convierten en esto de que eres bastante de la gestión para luego un posicionamiento creo que tiene serios problemas pero bueno esos no son mis análisis el proyecto de hábitos justamente como plantea Roque en el día de mañana los consejeros de oficialismo lo van a presentar con presupuesto planes de avance de obra y todo lo que haya requerido se requiere en su momento no solo por el Edil Fernández sino también por el resto de la oposición para que tomen conocimiento sobre lo que se está probando así que eso el día de mañana también va a estar siendo presentado en el consejo como también una resolución con respecto a la planificación de las calles que se estaba dando sobre el lado a paso con un escrito por un especialista urbanista que se contrató de la ciudad de Río Cuarto con el cual establecía la jerarquía de diferentes calles y demás que corresponde a la planificación aunque la verdad creo que me encantaría volver en otra edición para hablar nada más que específicamente sobre la planificación de Vicuña Maquena porque eso es algo que nunca habíamos tenido la suerte de poder tener los maquenenses eso se fue gestionando en el 2004 no hacia adelante y recién en el 2007 sale el primer código de edificación y se ha ido trabajando y estudiando y analizando y se han ido haciendo reformas sobre ese código por lo cual hoy ya podemos tener una ciudad ya planificada con una planificación a largo plazo y qué es lo que queremos para Vicuña Maquena entonces eso es importante que lo tengamos y que trabajemos sobre eso para que tengamos una ciudad maravillosa de acá al futuro permítame decirle por último de que no sé si ustedes entienden lo que yo quiero plantear porque si no por ahí se puede llegar a prestar el juego de que una vez más uno se presta yo me presto en este caso para que uno mal informe y el otro viene y aclara no, no, no lo hemos hablado muchas veces internamente contigo no, Roque, quédate tranquilo nosotros lo entendemos creo que le debemos poder informar bien por eso digo si él tiene dudas y ustedes plantean que no tiene conocimiento de esto bueno, por qué no acercarse al consejo y poder llegar todo esto que está documentado planificado se le encontrará algún detalle se arreglará o no pero en definitiva digo para que no se malentienda de que uno se presta nuevamente al juego de que viene uno habla el otro aclara el otro aclara el otro habla y por ahí lo que hace es mal confundir a la gente y yo insisto una vez y lo hago público no quiero prestarme a este juego nunca más porque de todo esto el que perdió fui yo y todo el mundo lo sabe por lo menos el 80% de la gente sabe más allá de ser periodista del pueblo comunicador social llámalen como quiera yo creo que es importante que todo sea claro y todos peleamos y luchamos por el bien de Vicuña Maquena mira, lo positivo sería que vinieramos y pudiéramos con tranquilidad y con tiempo poder explicar todo lo que se está haciendo en el municipio que en definitiva si desde la política no trabajamos para mejorar las cosas de la gente no sentiremos que no estamos cumpliendo con lo que teníamos el mandato hecho reciente vuelvo a ver que el municipio se trabaje articula con la nación se firmó sea la cuna ya está en máquina instalado el programa firmamos vida digna se entregan los primeros créditos vida digna firmamos el convenio de las tarjetas sociales ya se están entregando las tarjetas sociales estamos continuamente bajando todos los programas que le ayuden a la gente yo creo que esa es la forma la mejor forma más de que hablar es hacer y bueno desde el municipio el intendente nos ha pedido nos ha llevado por ese camino de que se trabaje se le solucione el problema a la gente que se trate de cambiar Vicuña Maquena y en ese camino estamos trabajando entonces nos duele mucho cuando con total livianda se opina de esta manera en los futuros y en los espacios que uno pueda brindar la idea va a ser venir y poder contarle a Vicuña Maquena que se hace desde el municipio que muchos no lo pudimos decir y te robo un minuto se acaba de comprar un camión cero kilómetros para reemplazar el camión el viejo camión FIA que está en los residuos se logró un financiamiento para comprar una pala frontal nueva se compró una topadora para que trabaje en el basurero y tener dentro de lo que es la precariedad de un basurero al cielo abierto la mejor condición de higiene de polvo mitigar la contaminación del medio ambiente y todas esas cosas caen en un saco roto porque no se habla un proyecto de 130 millones un proyecto de 26 millones con nación se está trabajando continuamente para decir que eso no existe cuando yo creo que son hechos inéditos históricos que en Vicuña Maquena haya tenido la posibilidad de acceder a un subsidio de 131 millones de pesos es un ejercicio de la municipalidad un presupuesto del municipio en un proyecto yo creo que eso habla muy bien del municipio se deben sentir bien los maqueneses saber que somos los pocos municipios de la provincia que hemos gestionado y hemos logrado esto estamos muy pronto a comenzar la obra y la gente va a ver los resultados la transformación que va a haber en dos barrios muy caros a los sentimientos de Maquena como en el barrio San Vicente y el barrio Subroque muy bien gracias los espacios siempre están abiertos gracias no, le agradecemos somos nosotros muy bien hacemos la pausita y después nos vamos Gabriel porque no tenemos más tiempo hacemos la pausa que corresponde después nos vamos con el tiempo y otra pausa más chau